Arcángel Feliz Navidad 8 Algo Ey Algo heavy porque eso fue de la nada no Osea tiro rápido Feliz Navidad 8 Sigue la saga Ay Vamos a ver Voy a tratar de verdad de ser muy objetivo Porque yo se que la gente sabe que A mi me gusta la musica de Arcángel Yo soy fanatico de Arcángel Pero tambien me gusta lo que hace Anuel Entonces voy a tratar de ser muy objetivo Si me entiende Austin Estas durmiendo en un sueño profundo Solamente quiero decirte Cuando fue que te volviste tan pendejo Tan cobarde Los años te han puesto un poquito lento Hazme un favor Despierta Bastardo Despierta Es que bastardo Esta voz Esta mismita voz Yo creo que es de Arcángel De verdad Osea creo que la ponía así Bueno no se No se Es de Ani Uy que mierda Recuerdas Recuerdas No nos menciono por ti No No ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Me acordaste? ¿Me acordaste? ¿Me abandonaste? ¿Me abandonaste? ¿Me abandonaste? ¿Me abandonaste? ¿Me abandonaste? Ay con ¡Ay! 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 Y como siempre una feliz navidad Desde el piso más alto del edificio ¡Ay! 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 No, 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 ey Bof Que entra, gonf*** No, es que, uy Papi, el verdadero es El verdadero como Conorra, lo verdadero es los que somos fanáticos De las tiradas de Si me entiende, huevón Los que somos fanáticos de toda la saga De Feliz Navidad Se siente la esencia De Feliz Navidad, mi bro Se siente esa esencia, huevón Que hijo de p*** la entrada, pa Que hijo de p*** la entrada, pero bueno Aquí Se puntúa el flow Los punchline Y las barras que lleguen al corazón ¿Me entiende? Eso es lo que me puntúa Volvemos que quiero ver otra vez esa entradita Se trata de la gasrichosa Oh Si Se trata de la gasrichosa En la gasrichosa Y Lawrence Muy buenos Esp bef y bien ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Esta es heavy! ¡Papi! ¡Cualquiera que diga esta barra es heavy! ¡Eso es heavy! ¡Eso entra al corazón! ¡Eso duele porque duele pa! ¡Esta barra es pesada! ¡Esta barra duele parce! ¡Ese! ¡Ahí si tira! ¡Uy go! ¡Ay go! ¡Esperate! ¡Ay no! ¡Eso se va a formar un mierdero muchachos! ¡Dios mío santísimo huevón! ¡Ay apa! ¡Ay go! ¡No sale cabrón! ¡Tú y yo nunca vamos a ser iguales! ¡A mí me escoltan bandidos! ¡A ti te escoltan los federales! ¡Oh sí! ¡Cabrón que yo soy chota! ¡Oh sí! ¡Pues enseña los papeles de tu brother Roxy! ¡El duende ya me dijo que no los deje tranquilos! ¡Y que te están intoxicando metiéndote fentanilo! ¡Huele malicón huele! Recuerda de este chamaquito Yo lo mato solito Sin tener que aguantarle cabras a ningún bichotito Y alante ve pagando lo que le debes gatito Mi dinero está gordo y panzón El tuyo está finito Ya no tienes prote Estás pasando prote Sopla ponte Tú me viste sangre al culo Ponte un cote Yo tengo un peine de balas mista Explotan como ristra Y te las estoy mandando todas pa'l cocote Lambe bicho Tú no te imaginabas que ibas a ser parte de tu saga favorita de Tiraera ¡Ahí! ¡Ahí yo nos rea! ¡Volvemos al arranque! Estas balas están traspasándote el tanque Yo espero que después de esta no te tranca Cabrón cuando tú naciste yo tenía como veinte pasos adelante Por eso no te escapeo tu película de gang ¡ Fresno! ¡Esperecha! Y este palo tiene más clases que me Los joyeros te han cogido de pendejos pedrona Cobrándote de ma' y poniéndote diamantes felt AyYss! Una de geladita donde as*** Tiene jato el tu corillo cogiendo commenta Y ahora tienes mucha credibilidad Tenemos que pagarse para entrar al calentón Pienes solos Dioses Un ocho del otro es Bugar momento Son la legali Fire Ay louh Ya no Esperate, weón, que está solo Ay, la va Cuando empieza a salpicar es cuando me pone rico Porque me mete todo el mundo Ay, parce Pongan el chat En modo normal, pongan el chat en modo normal, muchachos Que la gente se haga sentir, brother Es que ustedes tienen que entender que hay fanáticos de Anuel Que en este momento le está picando el culo Pero yo no El chat está alterado Porque, papi, obviamente Le están tirando a Anuel, ¿qué quiere que hagan? Se alteran, le empieza a picar el Anastasio El Anastasio Literalmente le empieza a picar un poquito El Anastasio Girardot Ustedes saben que le empieza a doler Ay, go Le salpicó A Ozuna Uno es Chota Y el otro es Bugarrón Bugarrón es como Bugarrón es como pesca O no Es como el hombre Es como el que le da Al cacero Ese es el Bugarrón O no sé si es el que le dan Algo así es Ay, go Heavy, 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 heavy Los que no saben, pues Ozuna tiene una historia De videos anteriores Filtrados por ahí tirando paja Una cosa extraña Heavy Man, por favor Voy a ganar Si No 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 Y un avión de espíritu En el red Jocando con pistola en mano Porque tengo un paisano Que es un gusano Y un cabrón a ti Yo no te vuelvo a dar la mano ¡Debland! Porque tú eres el alquil y dominicano ¡Ai! ¿Quién es mentira? Que son locos menores ¡Ay, gorr***! ¿A qué le está tirando a Roche RD? Desde acá empieza para Roche ¡Qué hig***! ¡A cambio de flow, weón! ¡Uy, parce! ¡Qué hig***! ¡A cambio de flow! ¡Eso está bestial, weón! ¡Ese cambio de flow está bestial! ¡Con más millas que un avión de espíritu En el red de ceprando con pistola en mano Porque tengo un paisano Que es un gusano ¡Ey! ¡Cabrón a ti! Yo no te vuelvo a dar la mano ¡Néverdad! ¡Sí! ¡Y es mentira! ¡Que solo con menores tu singa! ¡Y es mentira! ¡Ay! ¡Que tú lo que tienes una enfermedad! ¡Ay! ¡Sí! ¡No eres mentira! ¡Yo tengo los datos de tu verdad! ¡Y es mentira! ¡Entonces! ¡Tú sin tener que hacerlo a nivel de humildad! ¡Le da su respeto a un cabrón! ¡Ay, apá! ¡Que se mete cuatro moli! ¡Espira en un vaso de fón! ¡Le da contigo, brother! ¡Yo no entiendo! ¡Qué obsesión es! ¡Pero no te emociones! ¡Que tú lo que te mereces es lo que yo te acabo de hacer! ¡Máno! ¡Cabrón a ti! ¡Espira en un cabrón que discute con mi hijo! ¡Que no tiene más tique que yo y parece un lagartijo! ¡Y el dominio! ¡No me calles! ¡Tú no tienes bola, lambe, bicho! ¡Te buscaste un cazo por cargar pistola! ¡Y así ronca! ¡Tú no te bajas ni te montas! ¡Me puedes mamar el bicho! ¡Tú y tu mafia tonta! ¡En el calle lo pillaron como una gloria! ¡Y de preso lo cocoteaban y le quitaban las clopores! ¡Un chiste! ¡Tu roncaera está bien mala! ¡Tu no mata gente, Manuelita! ¡Tú no jala! ¡Yo que tú apagó el teléfono! ¡Inhala y exhala y si bajas pa' Puerto Rico ¡Tráete el tanque a prueba! ¡Ay, gonorrea! ¡Vengo a presentar tus fines mamándoselo a bichote! ¡Ya tienes un récord! ¡Guau! ¡En verdad si tú eres calle no des tanto detalle! ¡Y al largo a los que te tirotearon la casa en jardines! ¡Ay, gonorrea! ¡No te gusta matar! ¡Fuiste el payaso y la burla de los de la fal! ¡Nunca! ¿Ese pa' quién es? ¿Ese pa' quién es? ¿Ese pa' quién es? ¿Ese pa' quién es? ¿A quién le está tirando aquí? ¿A quién le está tirando aquí? Volvió con Anuel, lo retomó Es que como en un momento le tiró Le tiró a Osuna y al dominio Y a Rochi En un momentico ¡Uy, parce! Es que le está tirando a Lucho Díaz Es que porque son la burla de las falas ¡Ey, parce! ¡Hijos de puta peón! ¿Por qué son así, niño? ¡Uy, pa! No jueguen así de pesado, perro De verdad ¡Qué gente tan pasada! Con Marcángel Le va a tirar a Lucho Díaz con eso O sea, si fue muy personal ¿O qué? Es que Cabrón ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? A ti no te gusta matar Fuiste el payaso Y la burla de los de la fal Es que Tirara pa' Lucho Díaz ¡Hijos de puta, weón! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, con Rhea! ¡Ey, que viene siendo tu rapero favorito Tu enemigo y tu compadre ¡Oh, qué carajo, eh! ¡Wow! ¡Rapero favorito! ¡Qué círculo de amor! ¡Qué círculo de amor! Lama Verizon Mamabicho Y oye lo que te voy a decir ¿Qué sí? Antes de tú decirme chota, mi cabrón Recuerda que cuando tú estabas cagado En PR El que andaba con policía Y federales como escorta Eras tú Yo recuerdo Y ahí los lambebichos ¿Sabes cómo habla el duende malvado? Yo recuerdo Mira cómo hace la vocecita del duende Y la verdad Federales como escorta Eras tú Yo recuerdo Y ahí los lambebichos Que me están diciendo A mi chota no te decían nada Hasta con una ambulancia Andaba Que bufiao Ustedes me pueden faltar a mi Es que Hasta con una ambulancia andaba Y yo me dije Para si pasas algo A mi me da mucha risa Siempre los felinos Y ya tienen coditos Una ambulancia andaba Que bufiao Ustedes me pueden faltar a mi Pero se supone que yo me quede callao Cabrón Ya esos tiempos han cambiao Pero cabrón Y más Ustedes son los que están pelao Cabrón Santurce está conmigo Cuando suena la campana En cambio Tú hijo ilegítimo Bastardo de Torresabana Porque tú no eres de ahí Tú eres de la calle ancha De country club De atrás Usted iba allí a fumar marihuana Cabrón Por la nueva generación No me cree Dame hombre Ok Papi Yo represento Uno de los corillos Más finos de Puerto Rico Yo soy yo Y tú reconocen mi voz Yo soy una leyenda De Torresabana Y yo afirmo Que usted no nos representa Pa' que sepa Ok Alcalde lo que tú quieras Hello Hello Me llame yo mismo Quiere que te diga yo Lo que pienso de ti cabrón Voy Seteador Lambe bicho Hijo de la gran puta Ya basta Me cansé de ti Voy yo cabrón Voy yo Yes A.k.a. Arcan en la maravilla Tu maestro Yeah Te busco los videos Donde lo dices Pero como tú eres un loco Cabrón Y tú crees que hay que mamártelo Mentira 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 del diablo Directamente desde la Calvas Street Yes, sir Santulce en la casa Poro, rock, shit ¿De dónde tú eres? Bueno Eso está en duda ya Está bien, tú eres de Puerto Rico Pero Puerto Rico no te quiere Estás en Miami Estás bufiado Tienes par de gente que está contigo Viviéndosela contigo Y eso es lo que deja de mostrar Que su negocio callejero No le está yendo muy bien No hay que mencionarte Si tu nombre está como tu bolsillo No hay que mencionarte Tu bolsillo está Bueno Voy a decir mi opinión Primero Hay que hablar claro Hace muchos años Hace mucho tiempo No se veía una tiradera De dos personas Que verdaderamente Se puedan dar duro ¿Sí me entiende? Llevamos mucho tiempo Sin escuchar Dos tiraderas De dos personas Que se puedan responder Bien Y siento Que Anuel Puede responder Espantosamente Y todos lo tenemos claro ¿Qué sucede? Que para la tiradera Para que una tiradera Se vuelva una verdadera tiradera Algo así bien Es cuando se responde Porque si se responde Ahí es donde se forma el mierdero ¿Sí me entiende? No sé si Anuel vaya a tirar Pero yo siento que esta tiradera Para romper el hielo Está bien Esta tirada para romper el hielo Está perfecta Uno nunca en la primera tirada Puede soltar todo Eso lo sabe uno siempre O sea los que tiran Y saben de tiradera Saben que la primera tiradera Para prender y romper el hielo Va bien Pero no suelta Todo el arsenal ¿Sí me entiende? Porque ahí es donde se lo foran Ellos lo tienen claro Me gustó mucho El y- De esta tiradera Pero voy a ser sincero Para mí No es un rip Anuel Para mí no es un rip Anuel Para mí no es eso Porque yo creo que Todo lo que se tiró Es algo que Ya es muy viral en redes Ya todos sabemos Que Cisnai Está con Está criando el hijo de Anuel Eso papi Ya es algo que Es re heavy Pero todo el mundo lo sabe Casi todo lo que se dice Es algo que ya se sabía de Anuel Básicamente Anuel Pues obviamente Es una persona viral Todo el mundo tiene claro eso En cuanto al flow El estilo Las barras Aparte de todo eso Realmente a mí me gustó Para romper el hielo Yo creo que logra su objetivo De hacer que él Quiera responder Para que se vuelva Algo más chimba Realmente ya esta tiradera Por ser Simplemente Feliz Navidad Por mantener la esencia Por las barras Por el flow Porque ustedes saben Que por lo menos Arcan Flow Nunca va a fallar Yo le doy un 7 Tirando a 8 7 tirando a 8 Le doy hasta yo A esta tiradera Hay que entender Que salpicó Y aquí públicamente Lo digo Alguien que va a responder Obligado es el dominio Ese marica nunca Se queda callado Si me entiende Entonces ya va a haber Otra tiradera Por el lado del dominio Eso va a ser De ley Si me entiende De ley Va a responder el dominio Chimba que respondiera Ozuna Pero no veo a Ozuna Haciendo una tiradera Y Los que Lo que todos queremos Pues Siempre musicalmente Pues Es que responda Anuel No Que responda Anuel A ver que tiene Para soltar Me imagino que quiere Soltar algo agresivo Algo desatinado Algo poderoso No 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 Gracias.